... Bueno, estamos con los chicos de tercer y cuarto de la ESO del Instituto Gonzalo Torrente Ballester, que hoy, día 3, se van a ir para Francia. Bueno, y precisamente, ¿a dónde? A la Roche. La Roche-sur-Dong, algo así. Bueno, ¿y qué es lo que van a hacer allí, Marta? Pues vamos a estar unos días con la familia allí en Francia, en el instituto, allí conviviendo como para soltarnos más en el francés. Y vamos a ir a visitar París, a la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame y los distintos monumentos que hay allí. ¿Y te estás olvidando de Disney? De Disneyland, por supuesto. Bueno, ¿y vuelven cuándo? ¿El miércoles están en Disney y es el último día? ¿Qué pasa? Sí, y volvemos el jueves. ¿Y allí dónde van? ¿A la casa de alguna familia? Sí. Bueno, ¿ya las conocen a la familia dónde van o no? Sí, algunas y otras no. Yo no. ¿Vos no la conocés? O sea que te da una sorpresa cuando te reciban allá. Sí, sí. A ver quién les cayó. Espero que sea buena. Bueno, ¿y qué...? Llegamos también mañana a Nantes. ¿A Nantes también? Sí. Bueno, ¿y cómo llevan tantas horas de autobús? ¿Cómo las llevan? Bueno, mal. Se aguanta. Se va a intentar dormir lo máximo posible. No, a mí me gusta irnos. Escuchando buena música. Bueno, ¿y qué requisito había que tener? Que hablaran francés, ¿verdad? Claro. Es el requisito básico para... ¿Y estos viajes que sirven para practicar o no? Sí, más o menos. Sí, para conocer gente y otros países y otras. Bueno. Bueno, chicas y chicos, que tengan un muy buen viaje, que lo disfruten mucho y que se lo pasen maravillosamente bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Estamos con Marisa y Domingo, los dos profesores de francés, que van a acompañar a los chicos de tercero y cuarto de la ESO del Instituto Gonzalo Torrente de Vallucel. Y de primero de bachillerato. Y de primero de bachillerato también se han enganchado. ¡Vamos, nos llevamos! Bueno, ya nos han contado los chicos que van a... Yo no sé pronunciarlo. La Gossi o yo. Bueno, y contanos, van a casas de familias. Claro. ¿Y allí qué es lo que van a hacer? Pues allí hacemos diferentes excursiones, luego ellos irán a clase, algún ratito, y al final ya de nuestro viaje vamos a París. Ajá, y a Disney también nos han contado. Y a Disney el último día, claro, que les hace mucha ilusión. Bueno, y con el tema de francés, ustedes que son profesores de francés, ¿cómo les sirve mucho a los chicos esto de estar... Pues claro. Es fundamental, ¿dónde más se aprende estando ahí? Aprenden, hablan lo que pueden, aprenden lo que pueden y luego pues conocen otros modos de vida, otras costumbres, se enriquecen, que es lo fundamental, se lo pasan muy bien normalmente, porque lo venimos haciendo cada dos años, y entonces, bueno, pues... Bueno, y después tenemos la visita de ellos a... De ellos aquí, lo que pasa es que este año vienen en el mes de octubre, en vez de... Normalmente vienen siempre en marzo o abril, pero este año vienen, lo han puesto para otro. Bueno, capaz que les toca con menos lluvia, mejor entonces. Esperemos que nosotros tengamos un tiempo medianamente en condiciones, medianamente nada más. Bueno, que tengan muy buen viaje, que lo disfruten mucho y que aprendan mucho. ¡Mési, México! ¡Mási, México! ¡Mási, México!